El Valle del Cauca se convirtió en el primer departamento de Colombia en suscribir una alianza con la Oficina contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur de la ONU para obtener cooperación y apoyo técnico enfocado a la lucha contra la corrupción y el delito. Ellos nos van a apoyar técnicamente, también con apoyo en muchas ocasiones tecnológico que necesitamos para poder lograr que esas acciones y esas estrategias que nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo y que van dirigidas a no dejar que nos coopten las organizaciones criminales, que es fundamental, nosotros no vamos a permitir que aquí en el Valle del Cauca las organizaciones criminales entren. Con la alianza se trabajará, además de la lucha contra la corrupción, en los delitos económicos, delitos ambientales, trata de personas, minería ilegal, contrabando, crimen organizado, el tráfico de drogas, armas y recursos naturales y el cibercrimen. La idea con el convenio es que vamos a poder juntos trabajar de manera muy técnica, muy eficaz e identificar las prioridades y apoyar a la gobernación e implementarlas. El acompañamiento de la ONU permitirá al departamento fortalecer las acciones para brindar un territorio más seguro y un gobierno más transparente.